Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que ya sabéis que es vuestro canal y el canal de vuestra amiga, para lo que necesitéis, aquí estoy. En primer lugar quería comentaros que ya veis el enunciado y por lo tanto creo que es un vídeo que gusta mucho y espero de verdad que aquellas cosas que tanto he elegido yo en compra como aquellas que he tenido la suerte de que me han regalado, pues os gusten y me gustaría que participarais de mi alegría y también de si las decisiones que he tomado en cuanto a mis compras son acertadas o no. Bueno, quiero destacaros lo que son los labios. Estoy grabando el día 16 de septiembre, me gustaría que me dijerais si creéis que es un labial metálico o no. Y bueno, pues empiezo a deciros una primera parte de compras y regalos, digamos random, es decir, que son más bien accesorios y lugar quizás por un orden. Y como compras mías realizadas en la tienda Tu Esencia de Almanza, que de verdad que no debéis dejar de visitar porque es una tienda que tiene, bueno, os lo llevaríais como todo. Y la verdad es que está al frente de ella una persona encantadora que se llama Belén y que te aconseja de una manera espectacular. Allí me compré este verano, ya os digo que por orden, fijaros qué tipo de cajitas usa para meter lo que son las compras, lo mismo los regalos, tiene un gusto exquisito. Bueno, y me compré otra llave que me encantaba, no sé si os acordaréis que hace un tiempo me compré una llave en tonos rosas y bueno, pues vi esta que es súper original porque es enormemente larga. Y además tiene, es como un doble collar, tiene este pequeñito que es redondo y que está lleno de chispitas, por supuesto de, vamos, de cristal. Y luego lo que es la llave en sí, que es una auténtica maravilla. No se aprecia en lo que vale, vamos, no se aprecia la belleza en la cámara de lo que realmente de bonita es. Fijaros qué larga, aunque se puede acortar, pero vamos, está realmente al límite y queda precioso. Perdonad por el ruido de fondo, pero está mi marido haciendo pruebas de sonido y me está dejando sorda por completo. Y a vosotros también, ¿verdad? Bueno, pues no me acuerdo realmente de lo que me costó, pero la verdad es que fue el primer collar que este verano me quise comprar porque me encantan las llaves, ya sabéis. Y bueno, pues es la primera cosa, el primer accesorio, cosa que me compré. Luego vinieron unos primos, unos familiares a los que quiero con toda mi alma, que están viviendo ya una serie de años y que yo estoy encantada con su presencia. Y tuvieron la amabilidad de traerme este colgante, que es una auténtica monada, es una auténtica monada, es un búho, es totalmente artesanal. Está hecho con, es como de oro, como de cobre y luego lleva tanto incrustadas piedras de distinto color. Desde luego tiene la forma de búho y también es enormemente largo con una, con una, con un cordón, quiero decir, de, pues como de cuero. Y queda ideal. Ya me lo he puesto también en alguna ocasión y ya me lo veréis porque este es un tipo de collar que sirve tanto para invierno como para verano, por los colores que lleva, que yo los tengo. En siguiente lugar, por orden de fecha de adquisición, los días que estuvo aquí Angie nos fuimos a Almanza, tenía mucho interés en que conociera esta tienda y bueno, pues nos hicimos las dos, pues nuestro pequeño, nuestra pequeña comprita. En mi caso fue este collar amarillo, hay una fotografía por Instagram que ha publicado ella de estar juntas en Almanza en aquella tarde y bueno, pues yo me hice, me compré este collar que lo vi maravillosamente original porque son como perlas en amarillo, va ribeteado en un cordoncillo también de seda y termina en unos cristales que ahora no se quieren volver y queda realmente súper original con, con piezas en amarillo porque son cristales transparentes y esto pesa bastante. Tampoco os puedo decir precios porque la verdad es que ya hace mucho tiempo y el ticket lo tiré sinceramente. Pero me pareció muy bonito, muy veraniego, pero no os digo también que no lo vaya a utilizar en invierno con aquellas prendas que tengo en amarillo cuando haga videos o cuando vaya donde tenga que ir y sea oportuno porque me encantó. El siguiente ha sido un regalo de Belén, la propietaria de tu esencia que me parece muy bonito, es un, es en tono, digamos, es un morado ciruela, también es como en cobre, la parte del centro es como pelitos, no sé si lo podéis apreciar, son pelitos y lleva los pendientes a juego, ya me lo veréis, lo vi precioso, lo vi, bueno, ideal y la verdad es que tuvo la amabilidad de regalarme el otro día que fuimos a ver unas cosas y bueno, pues es un regalo que me encanta y quiero las gracias a Belén desde aquí con todo mi cariño porque me encanta y creo que también va a quedar muy bonito, además de estos cerca del cuello que también me gustan mucho. Y luego ya el regalo que han tenido la amabilidad Angie, Martí y Toni de hacerme por mi cumpleaños, que no deberían por supuesto haberlo hecho porque con su cariño y con su amistad es más que un regalo enorme, pero veo la bondad, veo el espíritu con el que me lo han hecho, veo el cariño sincero y todo el interés del mundo y bueno, pues fijaros que ha venido tan adelantado que dice, no me pillas, te quiero mucho, ¿no? Y dice, feliz 56 cumple que es el domingo día 18, no sé cuándo veréis este vídeo, pero el día 18, una que está aquí ya sube años y se va a 56. Así es que de verdad que desde aquí os deseo que, bueno, no digo nada, a ver si puedo subir algún vídeo en ese día para compartirlo con vosotros. Bueno, pues tuvieron el enorme, en fin, la enorme amabilidad y placer de regalarme dos cosas. Una de ellas es esto de la marca Viceroy. Yo me quedé de cuadros porque cuando lo vi, bueno, es que me fascinó, me fascinó disculpar que es el móvil. Fijaros qué cosa más ideal de collar. No sé si se ve así, lo voy a poner así en corto para que podáis ver bien el detalle que tiene. Es en plata y tiene en el centro unas piedras en gris y en verde. Es algo espectacular, de verdad. Y luego entre este tipo de piezas hay otras que, como veis, son al aire, también haciendo como una especie de rosas. Es ideal este collar, es auténticamente maravilloso, de verdad. Tengo unas ganas de estrenarlo, locas, locas, locas. Y de verdad que estoy encantada, ha tenido un gusto maravilloso Angie. Bueno, pues Angie y Tony también tuvieron la amabilidad y también es otra de las piezas que os quería enseñar como adquisiciones, vamos a decirlo así, de este verano. Y bueno, esto ya es más para septiembre. Es un pañuelo gordito con un tacto, que esto es maravilloso, invierno, ven, ven, que tengo unas ganas de estrenarlo que no os quiero ni contar. Es enormemente largo. Es en negro, con rosas, como no, con rosas en blanco. Fijaros qué cosa más ideal, qué pañuelo más bonito, terminado en unos flecos. Ay, Dios mío, disculpadme. Y es algo, bueno, me ha encantado, de verdad, ¿eh? Por la parte de detrás es al contrario, es decir, lleva las rosas en negro y el fondo en blanco. Es una auténtica maravilla y el tacto es algo sublime, de verdad. Esto va a ser de un gusto a la hora de ponérselo este invierno que no os quiero ni contar. Gracias de verdad, Angie y Tony. Os quiero mucho por este detalle, de este detallazo que habéis tenido conmigo y que, bueno, que lo llevaré con todo el cariño del mundo y que será, pues estará siempre, siempre junto a mí, de verdad que sí. Bueno, estos familiares también tuvieron la gran amabilidad de traerme cuando estuvieron aquí estos días. Esta pieza tan ideal, yo la había visto en algunas ocasiones en tiendas de decoración. Me parecía algo ideal, pero eso que pasa, pero que no te llegas a, pues, a comprarlo. Y cuando lo vi me quedé fascinada. Como veis es, pues, para colgar pulseras, para colgar collares. Y yo la verdad es que lo estoy utilizando para colgar los collares que, entre ellos, pues, los de este verano, ¿no? Los que son más bien cortos. Los largos tengo otro lugar donde tenerlos guardados. Por ejemplo, ¿veis? Así. Me parece ideal. Es en color rosa, con el pie en blanco y unas flores, unas rosas, claro, ¿cómo no? Unas rosas y luego lleva, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pinchos para poder colgar, pues, ya os digo, todo lo que es los collares de este estilo. Así es que estoy encantada, de verdad, con esto. Igual este vídeo va a ser como un poco desordenado, pero, bueno, me vais a perdonar porque, en fin, todavía me estoy haciendo con el tema de los vídeos después del verano, ¿eh? Y, bueno, por último, digamos que el gran chollo de mi vida, de verdad, ¿eh? Yo, para mí, yo lo considero un chollo y tengo todo el orgullo de presentarlo. No sabéis el tiempo que hace que voy detrás de un bolso azul marino. Increíble, o sea, hace un montón de tiempo. Tengo bolsos azul marino, pero ya están bastante estropeados o son muy pequeños para todas las cosas que yo tengo que llevar en el bolso. Bueno, pues, la verdad es que, pasando el otro día por los chinos, porque tuve que hacer una serie de compras, que ahora también os enseñaré, vi esto. No me digáis que no es una auténtica chulada. Bueno, a mí me encanta. Lo del tema del pañuelo, pues, no sé, en un primer momento como que no me hizo mucha gracia. Ahora ya, a la hora de irlo utilizando, pues, en fin, me voy acostumbrando a él. Y, de hecho, es un pañuelo que se puede quitar y poner el pañuelo que tú quieras o algún tipo de otro detalle. Pero me pareció ideal. En los chinos, en Almanza, fijaros qué capacidad tiene. Tiene un bolsillo aquí que no lo he usado todavía. Pero, bueno, esto que está, lo que son las correas o las tiras para colgar, yo de verdad que digo que es, bueno, no es piel, pero de verdad que tiene un aspecto increíblemente bonito. Es un polipiel labrado y me encantó. Me gustó muchísimo. Es exactamente lo que yo quería, no quería más. Este tipo de bolsos grandes, de gran capacidad, fácil de llevar y con, bueno, y con muchísima capacidad dentro. Tengo cosas, ¿eh? Pero vaya, como veis, tiene aquí un bolsillo solo. Luego, en medio, tiene otro bolsillo. A ver si lo puedo abrir porque no lo he utilizado todavía. Y, además, todas las quemalleras funcionan estupendamente bien. Ahora lo estoy cerrando, perdón. Bien. Creo que no tengo nada, ¿no? Mirad. Otro bolsillo enorme. Aquí, fijaros la capacidad que tiene. Por la otra parte del bolso, del bolsillo ese central, fijaros la capacidad que tiene. Ahí veis cosas que llevo. Y luego, además, otros dos bolsillos. Uno aquí, el típico para llevar, pues, el móvil, aunque esto ya es pequeño. Y aquí, pues, digamos que, en fin, vicios propios como tabacos y demás, vamos. Esto ya se queda para mí. De verdad que me pareció, bueno, una vez que lo cierras, es sumamente seguro. Es sumamente seguro. Me pareció estupendo. Y ahora lo mejor que de todo. Y es que me costó 12 euros. 12 euros el bolso en los chinos. Encantada de la vida, os lo prometo. Y de color azul marino, que tenía auténticas ganas, de verdad, de encontrar uno. Porque es que no encontraba ninguno que se adecuara a mis necesidades. Todos eran pequeños, o tenían bordados, o eran... No, no. Yo quería un bolso así, de estas características. Sencillo, con determinadas quizás aplicaciones, que la verdad es que no quedan mal. Y con una cantidad de capacidad, algo increíble. Bueno, amigas, yo creo que esta es una primera parte de este vídeo. En lo que, respecto a lo que son compras que no es maquillaje ni cosmético. Ahora empezará a venir lo que es ese tema. Y, bueno, pues, quería comentaros lo que es el maquillaje. Así como una entrada ya a lo que son las compras y regalos de maquillaje. En primer lugar, llevo... Me he hecho un ahumado en tonos cobres. Con un producto que se va a llevar muchísimo este invierno. Que es el glitter. Yo, el glitter... Es este de Sephora, que me compré hace un montón de años en una oferta. Me costó súper baratísimo. Tengo dos. Uno en tonos rosa clarito y este, que es en cobre. Este fue uno de los maquillajes que hace unas semanas hice a una persona para ir a una boda como invitada. No con los labios así, sino con los labios más potentes. Y la verdad es que me gustó tanto que he querido compartirlo con vosotros. Y, bueno, pues, el glitter va a ser el protagonista de tendencia en cuestión de maquillaje otoño-invierno que viene ya. Va a estar muy presente, muy presente en todos los productos. Tanto metidos dentro de lo que son las sombras, como pigmentos, como glitters, como... En fin, el glitter va a ser algo, un gran protagonista de este año. Bueno, así es que esto es lo que llevo, digamos que en el párpado móvil, con glitter glue de Too Faced. Y en los labios, yo tenía unas ganas tremendas de tener labiales metálicos. Ya los tengo pedidos gracias a mi marido que, en fin, me ha hecho el regalo y que, bueno, en cuanto lo reciba os lo enseño. Pero de todas maneras, como yo ya sabéis que mi imaginación no se queda quieta, siempre va dándole vueltas. Pues he visto también que hay una tendencia muy buena en Estados Unidos e incluso una casa cuyo nombre no recuerdo, pero que si a la hora de editar tengo ocasión, os la pondré, que está dedicada a temas de labios y que utiliza pigmentos para hacer labiales metálicos, así como también glitter. Entonces, con la base de este maquillaje de labios, no es ni más ni menos que, en fin, lo que tenía a mano. Un gloss, un gloss del color que sea. Yo he conseguido, bueno, pues he utilizado este que era, pues, digamos que dentro de lo que es la gama de tonos que yo llevo. Y luego encima me he puesto, con un pincel de labios, este, con un pincel chiquitito, vamos, o de labios, pues me he puesto uno de los pigmentos que tengo de MAC encima. Y así conseguimos unos labios con aspecto metálico. Lo normal es hacer una mezcla de, por ejemplo, un gloss transparente con cualquier pigmento que queráis. Y tenéis, si tenéis pigmentos de todos los colores, os podéis hacer labiales metálicos de todos los colores. Y también con glitter, ¿eh? Este año también es una tendencia. Fijaros cómo queda. Nada, un pequeño atisbo. Estamos entre amigos y si es necesario cortar este vídeo, lo corto. Fijaros lo que es, lo que tiene en la tapadera y fijaros el gloss. Bien, pues cojo con este pincel, no es el apropiado, debería ser un pincel de labios y además sintético. Cojo pigmento, a ver si lo podéis ver. Lo aplico encima del gloss con mucha paciencia y mucha cantidad. Ay, perdonad. Y fijaros cómo queda. Unos labios metálicos. Del color que queráis. Verde, azul, amarillo, rojo, morado, del color que queráis. Bases fundamentales, un pigmento o un glitter y un gloss transparente o un gloss del color que vosotros queráis. Y encima el pigmento de turno. Así es que eso es lo que llevo en los labios. Me he comprado los metálicos al final. Pero bueno, de todas maneras, como me he comprado solo determinados colores, también quería saber cómo me iba. Espero que me deis vuestra opinión de cómo me sienta este tipo de labios. Os invito a que hagáis la prueba porque fijaros cómo queda de bonito. De ahí que ahora mismo los pigmentos estén en pura actualidad y vigencia, puesto que van a servir también para los labios, así como el glitter. Ya os haré vídeos con esta técnica. Y bueno, pues así podéis tener los metálicos que queráis sin teneros que gastar tampoco mucho dinero. Bueno, pues esta es la primera parte del vídeo. Lo dejo aquí y a continuación tendréis una segunda parte de compras y regalos de verano 2016. Hasta ahora, amigos.